Como siempre en la Argentina hay una doble moral, una doble vara. Hoy lo vimos en algunos discursos. Y a nosotros los argentinos siempre nos toca cargar con las deudas, con la corrupción, con la pobreza. En un año electoral vamos a tener que votar. Si tuvieras que votar hoy, ¿a quién votarías? Nos van a endulzar todos los oídos. De un lado y del otro. Ya conocemos el juego, nos hacen promesas sobre el bidet. Nos mienten. Estamos hartos de que nos mientan. La realidad es que ya hay argentinos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. ¿Se acuerdan cuando le pedí la renuncia a Ginés en plena pandemia? Fue el 23 de julio del 2020. Se veía venir. Pero era mucho mejor no levantar la voz y seguir haciéndole notas al ministro de Salud. El 18 de diciembre, en mi último editorial del año pasado, dije que la historia lo iba a juzgar a Ginés. Y lamentablemente tuve razón. Ahora Ginés está deprimido. Y dice que si abre la boca se cae el gobierno. Alberto Fernández dijo que se pusieron a investigar a los jueces y condenaron al socio de su vice. Después de verlo hoy al presidente, siento que era mucho más creíble cuando estaba en televisión trabajando como ex jefe de gabinete indignado. De la vuelta a la democracia, hasta ahora todos los gobiernos tienen una deuda moral con la sociedad. Una deuda que ya se hizo natural. Durante mucho tiempo nos dijeron que entre la economía y la salud privilegiaban la salud. Pero bueno, nos demostraron y quedó claro que no les importaron ninguna de las dos cosas. Los infectólogos que se indignaban con los runners no aparecieron. Los quiero escuchar hablando de las vacunas y de los vacunados VIP. Me quedó claro que cuando decían que iban a cuidar la salud se trataba solo de la salud de ellos. No de la nuestra. El director del Posadas no renunció. Bisotti dice que el vacunatorio VIP no existió entonces porque se fue Ginés. Los viejos se mueren por coronavirus. Pero el gobierno vacuna a la secretaria de Guzmán y el hijo de Moyano. Doble moral, doble vara. Ellos son la clase superior y vos laburás como un dolo todo el día para pagárselas a ellos. Nos siguen pegando la torta de crema en la cara. En medio de todo esto Macri sigue sacando tuits y la oposición comunicados para decir que están en contra del gobierno siempre más de lo mismo. La oposición por momentos parece ese flan barato de cajitas sin huevos que no tiene sabor a casi nada. Los hospitales revientan de pedidos de abortos. Los jubilados se mueren de hambre y no llegan a fin de mes. Todos los días desaparecen empresas porque los impuestos son asfixiantes. Ojalá apareciera la vacuna contra la ignorancia y nos iría mucho mejor a todos. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer gastó 650 mil pesos en tachos de basura. 40 tachos de basura calculó unas 15 lucas por tacho. Argentina sufre el síndrome de Estocolmo. Se enamoró de su secuestrador. Y para terminar, la nave va. Nadie pide perdón por nada. Uno de cada dos argentinos es pobre. Y estoy harta de que le echemos la culpa de todo a Cristina. El responsable es el presidente. Tanto Macri en cuatro años como Alberto ahora perdieron grandes oportunidades. Cuánto lo lamento. Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad. Mucha gente va a dialogar olivos con el presidente, pero uno los escucha. Tenemos un gobierno negador y muchos de la oposición son cínicos. Estamos en el horno. Mientras tanto, el Papa Francisco dice que va a morir en Roma y que a la Argentina no vuelve.